La madrugada de este martes personas que transitaban en el sector del obelisco allá en cercanías también del Boulevard Liberación se llevaron tremendo susto porque resulta que se reportó un intercambio de balazos que involucró a un agente de seguridad, involucró a asaltantes y también una unidad de transporte colectivo. ¿Qué pasó en este lugar? Alfredo Mendoza nos informa. Adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos una actualización informativa referente a un hecho armado que ocurre a inmediaciones del Boulevard Liberación, zona 9 de la ciudad de Guatemala, a pocos metros del obelisco. Justo en esta parada de autobuses a eso de las cinco y media de la mañana se encontraba un nutrido grupo de personas esperando poder abordar alguna unidad de transporte para dirigirse a sus lugares de trabajo. Sin embargo, un grupo de malhechores, en este caso cuatro hombres a bordo de dos motocicletas, se encontraban a esa hora ya delinquiendo. Imagínese usted, no había salido el sol cuando estos malhechores pretendían despojar a un grupo de personas de sus pertenencias. En este caso dinero, teléfonos celulares, algunas tarjetas no contaban con que el guardia de seguridad de este autobús, de este Transexpress, se encontraba protegiendo el autobús. Sin embargo, se aventuró, se animó, hizo una labor ciudadana de proteger a las personas que estaban siendo víctimas de un asalto. Posterior a ello, se origina un hecho armado. Sin embargo, ya he tenido contacto con el guardia de seguridad que muy valientemente acciona un arma de fuego y trata de repeler a estos delincuentes. Voy a tratar la manera de poder entrevistarlos. Sin embargo, vamos a resguardar su identidad. Señor, muy buenos días, mucho gusto. Usted es el guardia que resguardaba, en este caso, el Transexpress, para que nos pueda comentar qué es lo que ha pasado acá en el lugar. Sí, muy buenos días. Sí, exactamente, yo soy el que está a cargo de la seguridad de la unidad. Lamentablemente, siendo hoy de madrugada, cuatro individuos intentaron asaltar a los usuarios de la unidad, tanto a la unidad como a los usuarios. Al notar mi presencia, uno de los delincuentes accionó su arma, teniendo yo que reaccionar también, donde se hizo el intercambio de disparos. Una situación bastante delicada porque había muchas personas, tanto en el interior del bus como en las afueras, también en la parada de bus. Más que todo era en las afueras, en el bus, era que iban a empezar a ingresar los usuarios. Lamentablemente, un usuario resultó con un rozón de bala y fue trasladado hacia un centro asistencial. Muy bien, una situación bastante complicada, sobre todo porque nos han indicado, nos han informado, que a los malhechores no les bastó con disparar una vez regresaron nuevamente a esta escena a querer atentar incluso contra su propia vida. Sí, los jóvenes que oscilan entre 20 y 24 años, ellos agarraron sobre la séptima avenida de la zona 9, retornando por la avenida Reforma, agarrando el boulevard Liberación y pasando, detonando otra vez sus armas de fuego. Muy bien, en ese caso, usted tuvo el valor de enfrentarse a estos delincuentes de situación en las que se puede ver involucradas muchas personas al momento de estar en el tránsito vehicular, conociendo esta situación de inseguridad que se vive. Sí, como le repito, nosotros estamos para prestarle la seguridad al usuario y ciudadano en cualquier situación. ¿Se pudo resguardar usted cuando le estaban disparando? Sí, me parapeté en una pared. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones por esta valentía de proteger a los ciudadanos. Y afortunadamente usted se encuentra bien. Vamos a seguir caminando por este lugar para que ustedes puedan observar la gran cantidad de casquillos que quedaron sobre la cinta asfáltica. Y es que estamos hablando que la escena ha sido acordonada aproximadamente entre 60 y 70 metros de longitud. Sobre la cinta asfáltica han quedado varios casquillos de proyectil de arma de fuego. Al parecer, el asalto no se perpetró contra ninguna persona. No pudieron los malhechores despojar de sus pertenencias gracias a este valiente hombre que acciona su arma de fuego para repeler este asalto y contraatacar a los delincuentes que le dispararon en múltiples oportunidades. Solo en este tramo podemos observar cuatro casquillos. Sin embargo, nos hemos dado la tarea de contar cuántos casquillos hay sobre la cinta asfáltica. Son alrededor de 14 casquillos de proyectil de arma de fuego los que quedaron esparcidos acá en el lugar. Eran cuatro delincuentes contra un agente de seguridad que resguardaba la integridad, tanto los pasajeros que utilizan el Trans Express como las personas que se encontraban en la parada de buses. Entonces, una situación que ha sido calificada como de valor para las personas que fueron resguardadas por este oficial de seguridad que resguardaba la unidad de transporte. Aún se está a la expectativa luego de ya pasadas unas horas que el Ministerio Público venga a recolectar estos indicios y así iniciar la diligencia de investigación. Acá hay diversas cámaras de videovigilancia que podrían contribuir a conocer la identidad de esos jóvenes que oscila su edad entre los 20 y 24 años, de acuerdo a lo que nos mencionó el propio oficial que se enfrentó a ellos. Vean ustedes acá otra gran cantidad de casquillos de proyectil de arma de fuego. Según lo que nos indicaron, acá ya nos encontramos a unos 50, 60 metros del autobús, pero desde acá paran las motocicletas, voltean a ver hacia el otro lado y disparan sin discriminación. Afortunadamente estas balas perdidas no se alojaron en la humanidad de los pasajeros y de las personas que estaban en la parada de bus. Hemos hecho ya la consulta con los cuerpos de socorro. Nos han indicado que si bien es cierto el conductor de este Trans Express resulta herido, pero no fue una herida de bala, a consecuencia de los disparos cae un vidrio y el vidrio impacta sobre su mejilla. Eso hizo que lo trasladaran hacia el Instituto Guatemala de Seguridad Social. De igual manera conocemos que uno de los pasajeros se encuentra intervenido debido a una lesión que se le origina en la región del dedo. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana para compartir con ustedes, compañeros. Más adelante tendremos un nuevo reporte informativo sobre esta escena que está siendo ya acordonada y tendrá que ser investigada por el Ministerio Público para de alguna manera iniciar esta pesquisa en contra de estos bandoleros, estas personas malhechores, mejor dicho, que atentaron contra la humanidad de las personas pasajeras e incluso de la gente de seguridad. Es parte de la información. Regreso al Estudio Central. Muy buen día. Buenos días para ti, Alfredo. Gracias por la información. Muy completo tu reporte. Acá están las imágenes nuevamente de este ataque armado. Y hay que destacar algo, y ya lo destacaba también nuestro compañero Alfredo Mendoza, la valentía del Guardia de Seguridad Privada de reaccionar para evitar que estos delincuentes hicieran de las suyas. Lamentablemente una persona resultó herida con un ruse de bala porque se da este intercambio de disparos, pero por fortuna no se reportan víctimas mortales. Minutos después del ataque armado se montó un operativo, pero no se han logrado capturar a las personas que abordaron este autobús para asaltar a los pasajeros. Muchos de ellos iban a trabajar, iban a estudiar, iban a realizar actividades personales y nunca imaginaron que se encontrarían con esta escena. Y también que vivirían esos minutos de pánico, de miedo al presenciar ese intercambio de disparos en el interior de esta unidad de transporte. ¡Gracias!